hola bienvenidos de nuevo y hoy tenemos una pluma que me gusta mucho y es una de las plumas que les gusta mucha gente es una pilot aquí vemos la caja es la caja exterior en la que viene es una custom 74 aquí vienen las inscripciones vienen japonés porque la mandé a pedir desde japón y vamos a abrirla y aquí está viene como en un estuche bastante bonito me gusta es un estuche de plástico que sirve para guardar más plumas de hecho de hecho si los vamos a destaparlo de aquí viene la pluma custom 74 y acá atrás viene el punto que es es un sfm que sería un soft fine medium o un fino medio suave o un medio fino suave depende como lo quieran decir vamos a sacar la pluma y voy a quitar de esta cosa porque aparte esa inscripción viene también acá atrás para que sepas cuál es y acá abajo que viene pues nada interesante unas cosas de garantía de cómo usarla cómo rellenarla y un cartucho de tinta negra que en este caso no lo voy a usar porque yo le porque trae un convertidor y pues vamos a hacer la pluma está la pluma bastante bonita me gusta mucho y bueno porque no trae esto en frente porque es depende de cómo las cierres si te queda en frente o si te queda atrás ahí están ya quedó enfrente y es un sfm así lo voy a llamar durante el resto para no confundir que vemos aquí bueno vemos una pluma que está hecha de resina bastante bonita me gusta mucho llama la atención hay otros colores pero este fue el que más me gustó y aquí vemos la pluma y vemos el punto dice sfm bailo sigamos a mayor detalle el tapón nos que dice custom 74 bailo mira en japán y aquí solamente se bailó la bolita esto es todo queremos el barril y esta es la vista detallada y continuemos bueno ya que vimos la pluma detalle voy a destaparla y en este caso trae un convertidor el con 40 y a veces es de suerte el vendedor a veces puede venir sin convertidor a veces puede venir con este convertidor que es el con 40 y otras veces puede venir con el con 70 eso depende pues de la suerte y del vendedor o a veces dice en el anuncio como viene en este caso trae el con 40 un convertidor clásico que se gira y que funciona bastante bien yo prefiero el con 70 pero pues no venía con ese y tampoco iba a comprar uno solo para la pluma vamos a comprarle en tamaño aquí tenemos la pluma la pilot custom 74 si la comparamos con una lami safari vemos que este es un poquito más grande porque tiene cosas redondeadas es un poquito más grande y si la comparamos con el bolígrafo el bolígrafo es pues más pequeño vamos a quitar esto y vamos a compararlo solo con esta destapadas aquí tenemos la lami y aquí tenemos la pilot y la pilot aquí ya es más o menos el mismo tamaño pero es un poquito más pequeña y si posteamos que se puede y queda bastante seguro pero a mí no me gusta tanto postear porque la resina se puede rayar vemos que están más o menos del tamaño sin embargo la sección aquí es más pequeña a diferencia de la lami safari que tiene una sección grande pero pues bueno vamos a la prueba de escritura la voy a despostear y escribamos esta pluma es una pilot custom 74 y es en s f n la tinta que ando usando es una waterman blue black no me acuerdo bien de qué es pero vamos a poner blue black y pues vamos a comparar el punto con este que es el punto 5 punto 5 y aquí si lo hacemos con la pluma vamos a ver que es más o menos similar un poquito más delgado pero lo que tiene esta pluma al ser un punto suave que no llega a ser flexible eso hay que aclararlo ¿por qué? porque puedes descomponerla si es que le pones muchísima presión primero vamos a hacer la prueba de humedad acá digamos que es bastante húmeda bastante bien no le estoy poniendo mucha presión y no tiene ningún problema si hacemos las figuras 8 fluye bastante bien si hacemos las figuras de gato tampoco tiene problemas para ningún lado y vamos a escribir bueno ya escribí acá arriba pero vamos a hacer la escritura al revés para que vean cómo funciona al revés y vamos a poner reversa y aquí está súper fino de hecho es como si agarraras una aguja con tinta y te pusieras a escribir está muy 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 fino la verdad es que es súper fino vamos a hacer las comparaciones de tamaño y primero al revés luego sin presión una presión normal voy a acostarla un poco y ahora sí vamos a sacar lo que tiene un poquito de flexible para que vean hasta dónde va y aquí ya hice un poquito de lo que le llaman rail road yo diría que sería el descarrilamiento y es cuando pones muchísima presión sucede esto con las plumas que son de este estilo suaves y también pasa con la falcon aquí pueden ver que va desde muy fino que sería más o menos como un punto uno yo creo y si va bastante grueso yo creo que iría como a un punto ocho más o menos y pues ahí está la prueba de escritura la verdad es que es una pluma que se siente suave me gusta como se escribe se siente bastante suave la pluma fluye sin embargo tiene un poquito de respuesta o feedback a la hora de escribir ¿por qué? porque es un punto delgado conclusiones bueno pues ¿qué opino de esta pluma? la verdad es que me gusta mucho es creo que una consentida me gusta mucho y yo yo le llamaría como el samurái de las plumas fuente ¿por qué? porque la verdad es que está muy bien hecha y por las prestaciones que tiene y todo lo que tiene la verdad es que sí puede llegar a destruir a la competencia ¿por qué? bueno tiene una variedad de puntos grandísima creo que son como 11 colores también tiene muchísimos es cómoda tiene buen tamaño se puede utilizar a diario y es bastante práctica de hecho yo la utilizaría para tomar notas a diario cargarla a diario y cuando quisiera hacer firmas pues tener más carácter debido a este punto que es suave bueno sí suave no flexible hay que aclararlo pero sí suave y la verdad es que es muy buena se siente muy bien al escribir ¿qué compito con ella? la Mi 2000 la Pilot Vanishing Point también de Sailor tienes las versiones que son pequeñas que sería la Pro Gears Lean y la 1911 S y yo creo que esta es la que tiene más más variedades junto con Sailor pero la Sailor es más pequeña así que tú ahí deberías de decidir qué es lo que te gusta más ¿qué le cambiaría? pues yo compraría el con 70 para tener más tinta es lo único que le cambiaría pero pues bueno me vino con el con 40 que aún así es bueno así que pues eso es todo es una pluma excelente y creo que por eso es de las más recomendadas para que sea el primer punto de oro y ahora ustedes comentenme ¿cuál es la pluma que recomienda para que sea el primer punto de oro? o ¿cuál fue el primer punto de oro que ustedes tuvieron? y pues eso es todo adiós el primer punto de oro